Compararemos 0.480 con 0.48. Listo. Primero lo que está antes del decimal. Y hasta ahí vemos que son iguales. Entonces comparamos lo que está ahora después. Pero aquí hay tres números. Acá también tiene que haber la misma cantidad de números. Y así como falta siempre se debe completar con cero. Y salieron iguales. Por eso 0.480 es igual a 0.48.